ni modo chiquilla no vamos a ir a comprar paletas el primero eso gordo quiero ver yo ahí como va la paleta ay que rico hasta el chile está ahí veja pero si es bueno vejo es bueno quiero ver vieja si te puse las busas con esto qué rico patrona si quiere me dejo a comprar vamos a llevar el frizz de mañana mira cuánto hay aquí ahorita qué rico aquí va a invitar aquí al mister mister y aquí no de manera de mañana de manera que rico que rico que rico ¿Cómo te dice cuando se hace la primera vez? ¡No! ¡En el nombre de Dios! Tenía que ser yo una mujer virgen. ¿Qué es la voz? Tenía que comprar. ¡Ay no! Una niña quizás es. Pero, ¿a qué? ¡Ah mira! Ya vienen toda la gente, las clientes a comprar. ¡No! Yo dije que también vos. ¿De dónde le pega? ¡Ya me recordó a la mía! ¡Ah, cierto! ¡Bueno, el pisto! Así te va a quedar los filatrimos. Se va a notar, dice. ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Qué quieren? Una paleta de dos coras. ¿Quieres? ¿Cuánto vale? ¡Aquí vos lo dices de dólar para arriba! ¡Ah! ¡Pues no lo queremos! ¡Ja ja ja! ¡Oye, la pati ve! Dos coras no hay. ¡Váganme ahí! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Sí, la unicornio es de esas, de dos coras! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Dos coras! ¡Vale! ¡Esta es! ¡Dos coras! ¡Listo! ¡No! ¡No hay nada! ¡Esta es mi sobrina! ¡Pida una! ¡Ah! ¡Pero bien te pide besos! ¡Esty! ¡Esty! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡Esta es suerte! ¡El tío! ¡Muy bien! ¡Y la regala! ¡Para picar… ¡La paleta no lo pide! ¡Para la paleta! ¡Agua! ¡Pues ahí el chorro va a regalar! ¡Y chorro! ¡Qué rico! pero pongo unas cinco páginas desde ahorita le digo y esto que es rico se ve tu deber de pegar tu deber de pegar el gordo ponerme 50 me debe de oscura y ya no cabe estos calores yo me como unas tres paletas de si es que está fuerte el calor el agua esta se me antoja no sé por qué a mí la de sandía pero no viene de aquella mira cómo viene pero no viene de aquella que me gustan a mí ya que vamos a comprar de la chiclín a la otra la parte de eso que pide permiso permiso ya voy a conseguir el la posición de la paleta esa es una sobrantes ahí es de todo ya está la paleta este es un unicornio mira se le gusta soy choco este es volado jenny me lo ha limpiado ya podemos comprar permiso si es que es la primera miren que rico a ver si el producto venía bueno yo voy a comprar de aquella invítame una ay mi amigo choco mi amiga y choque ya está camarón miren qué rico a ver yo no a ver yo no a ver una pizarra también aquí nos iba a invitar a una digo a quién a camarón yo te dije que no yo no 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 para entrar primero vaya niño si va a agarrar quédese y si no va a agarrar quítese váyase no después lo limpia mamá ahorita vamos a comprar fíjate que no puedo fíjate Toto Toto no puedo porque yo quisiera invitarte pero ahí está el tío chuga pero quién Alberto ahí está el tío chuga mira quién está ahí tío chuga Alberto no hay tonto ay no esto me gusta esto me gusta cuál querés cuál querés está de tópelo tópelo no tengo a Jonathan una goliac te voy yo no tengo a cama que ya vieron cuáles que cuestan a 65 la virgen para agarrar que cuesta que cuesta 65 la niña hey James más vale pero ahí no 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 ahí déjelo ya no lo quite no ahí quedó un palito 6 dólares 6 dólares ahí te anotas otra cosa de 65 para que el patrón el patrón el patrón esa esa y la de Toto no afectivo asesivo bien amigo Choco amigo Choco amigo Choco amigo Choco amigo Camarón te voy a ver el lunes Choco te voy a ver el lunes en la casa te voy a ver el lunes Choco amigo Camarón amigo Camarón camarón se anotó mira ahí te voy a ir las cuentas a los bichos hoy vas a pagar las mías a noter a 65 o gordo 65 dólares debe a las 6 días no hacía nota esta bicha, ni porque es estudiante de la universidad WENDY 1 cuánto? 1.25? WENDY 0.65 WENDY, 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 ANOTE ME AÍ A MI 65 WENDY, WENDY, QUI? 0.65 0.65 2. dead 3.11 2. 3. 4. 4. 5. ¿Qué piensa usted? Pero si están así, no voy a regresarlo cuando ven otra vez. Es que así ya... Pero es que se deshace, ya no queda la misma forma de paleta. Ya así cuando la brilla no queda la misma forma de paleta. Porque la que yo agarré, mira, aquí me estoy comiendo. No, pues le pregunté yo que por qué estaba así. No quería venir al lado así. ¿Qué le compró el Toto? El Choco. Que voy a ver en el desierto, Choco. En el desierto del día lunes, Choco. Ay, mi amor, la rebota. Por estar con la boca. Por estar con la boca, por estar con la boca, por estar con la boca. Cuando usted trabaja una persona, no la esté calentando, porque ahí es donde le va mal a los trabajadores. No, pero aquí no hay problema. No. Si de la zona de la cama, la nariz... Te cambia todo. Heidi, entonces andá, te va a cambiar todo. Te va a cambiar todo. Mira a ver, te va a cambiar el hombro. Heidi. Heidi. La cama la va a cambiar. Ah, pues ya vela. Sí. Mira a ver, Heidi. Que te cambie el hombro y que te cambie la pierna. Para las paletas gratis, ¿va? Con permiso. Camarón. La dieta. No tengas mucho tiempo. No tengas mucho tiempo. Dele más tiempo. Dele más tiempo. ¿Qué es la paleta? No, bueno. Junto pues, pero... Pero aparte, para ver... Qué ricas las paletas. No, no tiene las paletas. Qué rápido acaban. Lástima. Tiene dura, ve. Ya lleva 10 dólares, camarón. Sí. 85. Solo te va a faltar vender pasteles. Ah, vale. De la piscina que llena, pues. Ay, no, camarón. Ya lleva como 100 dólares, ya. No servía. No. No sirve. Sí, esta es la verdad. El que lleva más, mira de casa. Ya, página ni testigo. No. Ni, Jenny. No me hagan de último. Mira, con las paletas deberías de hacer un mural. Mejor aquí. Sí. Poné ahí paletas, mira. Porque... Ay, bueno, vamos a querer una, pues. Ay, bien, bien, bien. Ya decía yo que te iba a ver en el desierto. Ya, borrala, pues. Ay, qué lindo mi amigo Choco. ¿Cómo crees? Esas paletas tengo la de mi cara. No me gusta mucho el chocolate. La cara le quiere cuesta a la mucho. Ah, el Choco. Felipe, la di. ¿Tienda? Sí, es el Choco. ¿Cuánto es esa? ¿Cuánto vale para la tienda? ¿Alguien pues te llama? Never Choc. A 65. Never Choc. Porque me acordé de vos, Choco. Está bien rica esta. Never Choco. Esta es marca tuya, Choco. Ajá. Mira. Never Choc. Choco. Mira, está me operando tantos. Vaya, de verdad. Vaya. El Choco está regalando. Ey, esta sí me ayuda a la mide. Esa, bueno. Yo, mi hija le está regalando el Choco. ¿Vaddy? A la hija le está regalando el Choco. Mi misión es probar una de todas. Para ver cuál me gusta. En un día o en una semana. En un día. Bueno, bueno. ¿Algún día sería chido? A Cululo le invito a una. ¿Querés una? Vaya, Cululo. Cululo, déjale. Todo a pelo. Sin azúcar viene, Lulo. ¿Tú quieres paleta? Y esa es de naranja ahí. Ah, pues también una. Va. Esa, Lulo. Mandala al privado, chile. Sí, es que... Vaya, pues disfruten las paletas, chicos. ¡Vamos!